Con nueve minutos, tengo a Doarguín Cecilio López Núñez. Bueno, ya él puntualizó su denuncia. Creo que nos quiere hacer un recuento, nos quiere hacer un recuento de lo que sucedió con ese video que se volvió viral en relación a la situación que se dio de enfrentamiento entre miembros de la Policía Militar de Orden Público y Darwin Cecilio López Núñez que ha reconocido que es un policía, bueno, que fue miembro de la institución policial que ya no... ¿Cuántos años estuvo Darwin Cecilio López en la policía? Tuve 24 meses, dos años. ¿Solo dos años? Solo dos años. ¿Y por qué se salió rápido? Me salí en un mes de febrero porque tenía deseos de irme para Estados Unidos. Ah, intentó irse a los Estados Unidos. Sí. ¿No pudo llegar o no intentó? No pude llegar. ¿Hizo el esfuerzo de irse? Sí, hice el esfuerzo de irme y no lo pude lograr. Sí. Bueno, cuéntenos Darwin Cecilio López, yo sé que ya en HCH hemos ampliado sobre ello. Anoche tuvo una amplia participación. ¿Usted, después de esta situación que se dio con la policía militar de orden público, usted no tiene golpes? Agarre el micrófono, por favor. Aquí en la columna más que todo, porque al momento que me golpearon, ellos son inteligentes. No le buscan las partes frontales a uno, sino que solo donde no se le ve. O sea, los mayugones los tiene en la espalda. En la espalda y en las piernas. En las piernas. En el interior, de acá de la cabeza. Lo que pasa es que como el problema fue el sábado, por eso es. Ahora, ¿qué fue lo que pasó Darwin Cecilio López Núñez? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay varias versiones y la suya también es importante. Desde luego, usted es el afectado. ¿Qué fue lo que pasó realmente, Darwin? El día sábado a las 8 y 40 am, yo estaba en mi casa. Yo vivo donde un primo en la colonia Nora de Melgara, en las brisas. Él me ha dado un cuarto para que yo iba ahí, en la casa donde él. Entonces, él tiene un negocio también. Yo iba atrás de la casa. Si ustedes ven en el video, ahí es enfrente. Yo iba atrás de la casa. Entonces, yo andaba comprando comida porque él tiene pulpería también. Para hacer desayuno. Cuando yo estaba enfrente, ahí, estaba un muchacho sin camisa ahí. Porque vivía ahí cerca, de la colonia. Entonces, llegaron los muchachos, los militares. Y le dijeron al muchacho, vení, un registro. El muchacho salió para afuera. Afuera de ahí, donde estaba, de la pulpería, salió para afuera. En eso, yo volteé a ver y me dijeron, vení vos también. Un registro. Ok, yo me salí. Es trabajo normal el que andan haciendo ellos. De eso estoy de acuerdo completamente. Entonces, cuando me estaban revisando, me revisaron. Me pegaron un árbol y me revisaron. Me dijeron tus papeles. Yo aquí vivo, aquí es mi casa, les dije. Tengo la cartera guardada en el cuarto. Ok. Me agarró de la camisa uno de ellos. Y empezaron, me dieron dos pechugones en el pecho. Y me dijeron una mala palabra, que no puedo decirlo. ¿Por qué no andas tus papeles? Ya les dije, estoy en mi casa. Entonces, en eso, me dijeron, andate los papeles. Yo me fui. El cuarto es bien atrás. Incluso, si yo hubiera sido delincuente, en ese momento, yo me les hubiera salido. Hasta me hubiera dado el lujo de cambiarme de ropa. Me hubiera bañado bien y me hubiera ido. Por atrás hay salida. A salir al banco central. Entonces, yo regresé con la identidad. Y en ese alegato estaban diciendo que me iban a llevar. Cuando yo les enseñé la identidad, empezaron a hablar por radio. Cuando empezaron a hablar por radio, el militar que andaba al mando, que es el que me golpea por último, le bajó al radio. ¿Motivo? No sé por qué le bajó. Hay que llevarlo. Yo me sentí mal, pues, porque yo andaba en mi identidad. Y yo les dije, ¿por qué me van a llevar? ¿Acaso este documento no vale? No, no vale. No vale. Te vamos a llevar. Empezaron a golpearme. Incluso yo creo que pasé por todos los pies de ellos. Parecía balón, yo creo. Entonces, en ese momento, me levanté y uno de ellos me casé la camisa. ¿Para dónde vas? Oye, me voy. Ya se dieron gusto golpeándome. Entonces, en ese momento, me pegó otro pechigón por atrás. Otro. En la columna siempre. Me tiraron al suelo. En eso la identidad se me cayó. Y uno de ellos la agarró y le dijo, Tenga la identidad. Hay que llevarlo. En ese momento, el que me golpea por último, agarró la identidad, le quebró la esquina, agarró un encendedor. Y la prendió. Me la quemó. De ahí para allá empezaron, me metieron hasta adentro golpeándome. Hasta adentro de la casa. Y esa parte del video, eso ya por último, solo como tres minutos. Yo lo que quiero aclarar, porque... Importante que lo haga. Ayer, antier y ayer, más que todo ayer, anduvieron en la casa. Yo andaba trabajando, incluso ahorita voy a trabajar entre las 11, trabajo de 11 a 11. Ayer llegaron y le preguntaron a la esposa de mi primo y le dijeron, No, no está el muchacho afectado. No, necesitamos el número de teléfono de él para arreglar con él por los daños que le hicimos. Entonces yo lo que quiero aclarar, que si yo soy el culpable, como dijo el oficial, la noche, que yo me le había puesto el brinco y que yo me le había corrido a la patrulla y a ellos también, en ningún momento sucedió eso. Otra, ahí la carretera está mal, el río la deterioró, hasta ahorita se está recuperando, ahí no entran patrulla, está inventando. Y cualquier momento que ustedes deseen ir, pueden ir y van a ver lo mismo en la carretera. ¿Usted dónde ha puesto su denuncia ya? Yo fui a la Fiscalía de Derechos Humanos y en el Ministerio Público. Ya hizo la denuncia formalmente a la Fiscalía de los Derechos Humanos y en el Ministerio Público por la situación que vivió con... Ahora, ¿estos son soldados o son miembros de la Policía Militar de Orden Público? Más que todo andaban vestidos de verde ellos. Sí, son soldados. Pero incluso han llegado los PMs a varias colonias que son supuestamente conflictivas, se quitan el café, te quedan en el DPM y se quitan el coso de atrás también, que es algo ilegal, pues. Para no dar sospecha. Para no mostrarse como policía militar de orden público, sino como soldado común y corriente, porque el uniforme no se lo quitan. Sí, exactamente. Entonces, si usted quiere dejar plasmada su denuncia por su seguridad. Sí, por mi seguridad, porque incluso a mí me mandaron un mensaje de San Pedro Sula, a un amigo que tengo que es oficial, y me dijo, no sé si estará inventando o será verdad. Hermano, dame tu número por el Messenger, por el Facebook. Me mandé el mensaje y me dijo, dame tu número. Sí, se lo mandé. Me llamó rapidito, hermano, dicen que los PMs están buscando hasta allá de las piedras. ¿Por qué? Yo estaba en mi trabajo, no les debo, les debo. ¿A dónde estás? Me dijo él. No, aquí trabajando. Entonces, yo quiero dejar claro eso, pues, que el momento que me logre pasar algo a mí o a mi familia, sobre ellos va a recaer. ¿Por qué? El oficial dijo anoche que yo me le había corrido. ¿Yo por qué me voy a correr si estoy en mi casa? Otra, yo salgo así porque estoy en mi casa. No soy loco, no soy ningún demente para andar en la calle. Si yo trabajo, mi día libre es el sábado, trabajo de 11 a 11. Pero usted podría perfectamente, como ciudadano, con sus derechos, proceder judicialmente contra estos, bueno, contra el policía, porque al final solo fue uno el que se agarró con usted, ¿verdad? El que lo golpeó. Al final, al final. Se cayeron todos. Si usted ve en el video, ahí salió un poquito. Sí, ahora el micrófono. Perdón. Si usted ve en el video, ahí salió un poquito, como me mecen de un lado para otro. Entonces, no solo fue él. A la hora del té, él, él se quita, yo no sé, motivo, por qué se quita, hasta el instrumento se lo quita. Y se ve encima de mí. Incluso, si yo no le meto las manos en la cara, me diera madurado, pues. Si cuando yo me fui, me fui a un cemento ahí. Por eso le decía que, bueno, ya hizo la denuncia al Ministerio Público, a Derechos Humanos. Solo haría falta ante un tribunal de la República, si usted así lo considera, ¿verdad? Contra las personas que andaban en operativo a esa hora en la colonia, la era, ¿eh, va? No, no era de Melgar de las Brisas. No era de Melgar de las Brisas. Bueno, gracias a Darwin, Cecilio López Núñez, que ha estado aquí en vivo, en HCH. Usted ya sabe, este es el canal de todos nosotros, los hondureños. Carolina. Bueno.